A mí realmente me gusta comprar en el comercio de toda la vida. Sí, soy un cliente fiel desde hace ya bastante, bastante tiempo. Te atienden mejor el carnicero, el frutero. Entras y como que ya te hacen ellos la compra prácticamente. Gracias a personas como Pepe hemos llegado a cumplir 100 años de historia. Gracias por elegirnos como tu supermercado. Me voy al sanguí, por supuesto.